Una tarde de televisión en un normal día festivo terminó siendo una tragedia para esta familia. Incinerados terminaron sus bienes y ante sus ojos vieron como las llamas consumían todo sin poder impedirlo. Bueno, ayer como a las cuatro y media se presentó ese incendio que nosotros estábamos, pues yo estaba viendo televisión ahí, y el jastro estaba por allá en otra posición, y cuando sí huele a quemado, cuando vimos pues ya la candela por allá no se oyó nada, sería la huya del televisor que no se oyó, sino cuando me asomó de aquí estaba prendido ya esa pieza ahí. Pues sí, han llegado a visitar, lo que exigimos es una ayuda, que nos colaboren tan siquiera con ropita, colchoneta, cualquier cosa que nos puedan colaborar porque queramos, pero en la calle. Una de las habitantes de esta vivienda alistaba con ilusión objetos y artículos para la llegada de su bebé, pero el incendio la dejó sin nada para su anhelada espera. Pues ayer los nervios, cuando la conflagración, pues ella le entró nervios y tocó, llamó a la ambulancia para que la llevaran y la hospitalizaron hasta ahora rato que llegó, a la hora del mediodía, casi el mediodía, le dieron de alta. Hágale una invitación a todos los barranqueños para que le colaboren con algunas cosas que necesitan. Bueno, le exijo a todos los barranqueños que nos colaboren con algo, con comida, con lo que sea, que se pueda. Eso es lo que le exijo yo a la gente de aquí de Barranca. Ahora piden ayuda y necesitan todo, desde ropa, enseres, colchones, cama, todo para volver a levantar lo perdido en este incendio que por poco también los consume. Si usted desea ayudarlos, los encuentran en la diagonal 56 número 0018 del barrio Kennedy. Bien.